momento de hacer contacto con nuestra compañera Luxiola Salazar, quien se encuentra en un plantón pacífico donde familiares y amigos de Roberto Malta, el hombre atropellado en Urdeza, piden justicia. Luxiola se encuentra desde los exteriores de la Fiscalía del Guayas. Hola Luxiola, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, así es, desde las 10 de la mañana, familiares y amigos de Roberto Malta se encuentran en los exteriores de la unidad judicial penal 2, esto es ubicado en el Centro Comercial Albán Borja, para exigir justicia. Ellos lo que piden es que la persona responsable del arrollamiento, donde primero resultó gravemente herido y lamentablemente luego falleció, Roberto Malta, sea sancionado conforme a las leyes. Nos encontramos justamente con José Mazú, abogado de los familiares de la víctima. A las 11 de la mañana, es decir, en pocos minutos, empezará la audiencia de reformulación de cargos. Cuéntenos ustedes, en esta reformulación, ustedes qué van a pedir. Bueno, nosotros nos vamos a juntar al pedido de la Fiscalía, que esto es, que se formulen cargos en contra de Kenny Solange A, por el presunto ilícito tipificado en el artículo 376 del COIP, esto es, muerte culposa por conductor en estado de embriaguez, cuya pena va de 10 a 12 años. Sin embargo, nosotros estamos pidiendo, planeando pedir agravantes a esto, porque ya consta de autos del expediente, suficiente prueba a nuestro criterio, de que ella también fugó de la escena, lo cual sería un agravante no constitutivo del delito. Recordemos que la jueza en un primer momento fue muy cuestionada por haberla dejado en libertad y otorgarles medidas cautelares. Una de esas, que la acusada se presente ante la fiscal, la oficina de la fiscal que justamente está aquí en esta unidad penal, no lo hizo ayer. Esto es un agravante para ella. Sí, esto está confirmado, yo ya recibí la boleta en la mañana de hoy día, yo estaba esperando esta boleta para tener la confirmación. Ella efectivamente ha violado la medida sustitutiva que se le impuso, que esto es la presentación periódica, ojalá que no haya abandonado el país. Y estamos a la espera, pues, que efectivamente la Policía Nacional, pues, cumpla con su labor en caso de que en la audiencia se dicte una boleta de prisión preventiva, como nosotros así lo esperamos. Para usted, legalmente hablando, ¿la jueza tiene la obligación de dictar prisión preventiva cuando hay un cambio de tipo penal por el nuevo delito por el que se va a investigar? No solamente eso, sino que en este caso ha sido violada la medida sustitutiva. Entonces, ante la violación de la medida sustitutiva es deber absoluto, para asegurar la comparecencia a juicio de la procesada, que se dicte una medida de prisión preventiva. Muchísimas gracias. Hemos escuchado a José Masú, abogado de los familiares de Roberto Malta, y hemos escuchado también el nuevo delito por el que se va a investigar este caso. Y según lo que ellos piden, es que en esta ocasión la jueza dicte prisión preventiva en contra de la persona acusada de ser la causante de este atropellamiento. Es el informe, regresamos a estudio. Muy buenos días.